Grave estafa de Jorge Javier Vázquez en su regreso al Sálvame, destroza Telecinco por Rocío Carrasco y Ortega Cano. Bueno, última hora, varios días cebando un programa, un programa basura, donde se ha confirmado que siguen siendo lo mismo, da igual en qué temporada estén, y en este caso ya os digo que han cebado una confesión vergonzosa. Jorge Javier Vázquez aseguraba que había estado muerto durante un año, haciendo incluso insinuaciones de haberse quitado de en medio, diciendo que para salir del pozo en el que estaba metido ha tenido que surgir algo muy concreto, y habla de que ha escrito un libro, o sea, eso es lo que venía a contar después de un fin de semana entero cebando el programa. Yo de verdad os lo digo que flipo en colores, pero con lo que más alucino es que ha vuelto a Sálvame con la misma desobediencia, con la misma hipocresía, con la misma altanería, y sobre todo con el mismo odio todo politizado, hablando de Ortega Cano, que no entiende el respeto reverencial que se le tiene a la figura de Ortega Cano, y luego ha pedido que la manifestación contra la tauromaquia del 24 de septiembre sea multitudinaria, ha hablado del tema de Rocío Carrasco nuevamente, ya os digo que todo politizado, diciendo que no entiende cómo se puede tener tan poca vergüenza como ha tenido el rey emérito Juan Carlos I para acudir al funeral de estado de la reina Isabel II, y bueno, metiéndose ya, os digo, en temas súper graves, en temas relacionados con el maltrato, con el supuesto maltrato de Ortega Cano, él dándolo ya por válido, y diciendo barbaridades. Ha dicho sobre el funeral de Isabel II y la presencia del rey emérito que le ha parecido una vergüenza absoluta, a mí vergüenza absoluta me parece que él regrese a la televisión después de haber hundido un programa que a él le ha dado tanto, porque lo ha vuelto millonario, pero total, o sea, no estamos hablando de algo concreto, sino que este señor es multimillonario precisamente por haber estado ahí durante muchísimos años, que sí, que al principio le ha ido bien, pero al final el asunto ha estado muy mal, y bueno, yo creo que una victoria también es retirarse a tiempo. Dice sobre el rey emérito, uno tiene que tener la decencia de no acudir en público si ha llevado una vida como la que ha llevado. Y yo ahora me pregunto, teniendo en cuenta la vida que lleva él, ¿qué es lo que tendríamos que decir sobre él? Luego ha echado la culpa a la muerte de Mila Ximénez de la gravedad tan grande que ha tenido en cuanto a su estado emocional y psíquico, y ya os digo, una auténtica desvergüenza, pero es que hay más, atentos. Critique incluso a gente de la cadena por no estar de acuerdo con el tema de Rocío Jurado, o sea, que la dictadura sigue, si pensábamos que nos habíamos librado del tema tan dictatorial, error, sigue, dice, no entiendo que haya gente de la cadena que diga que si Rocío Jurado no contó lo que pasó con Ortega, ¿por qué se va a contar ahora? Ahora, no se han enterado de nada, por la memoria de Rocío Jurado lo mejor que puede hacer Ortega es denunciar a Rocío Carrasco. Bueno, le incita a denunciar a Rocío Carrasco solamente para que, según él, se resarza el daño causado a Rocío. No sabemos qué daño, pero bueno, en general ya os digo que es vergonzoso. Luego dice, yo no sé qué pasa en mi televisión que cuando salen ciertas colaboradoras de Mediaset mi televisión se pone en blanco y negro. Y luego habla en su libro, bueno, ha dado un comunicado sobre su libro diciendo que el fallecimiento de Mila me ha dejado completamente trastocado. A los 52 años me he hecho adulto, con ella me sentía un adolescente. Que no se preocupe mi familia porque esta historia acaba bien, aunque podría acabar muy mal, incluso conmigo muerto. Empecé a escribir esta historia el mismo día que murió Mila Ximénez. Una estafa absoluta es lo que me parece lo que ha sucedido y lo que ha dicho en el comunicado es vergonzoso. Utilizar nuevamente una enfermedad para promocionar un libro del que, por cierto, ha enseñado incluso la carátula, la portada, diciendo, seguidme en mis redes sociales para saber más. Bueno, os podéis imaginar el tipo de comunicado que ha podido dar. Simplemente, pues eso, facturar más, engañar a la gente y poco más. Se beneficia, ya os digo, de cosas que según él le han pasado para llegar a la patata de la gente que le cree, si es que hay alguien a día de hoy que se lo cree y poco más. Yo ya os digo que desisto, estoy indignadísima con estos cebos y abrimos debate en comentarios a ver qué os parece a vosotros, si creéis que es una auténtica desvergüenza lo que está sucediendo o si creéis que es normal.